Música Con campanita que suena, se levanta la mañana El genero que te cuento, sube a las cumbres más altas Sopla que sopla un misterio, de una flor libre en su caña Que le ha regalado el viento, para que cuide su alma Sus ojos miran el cielo, no hay horizontes que valgan Sus ojos miran el cielo, no hay horizontes que valgan Sopla que sopla un misterio, de una flor libre en su caña Que le ha regalado el viento, para que cuide su alma Cuando vos le enseñes a mis hijos, la dulce canción que canta el viento Sopla que sopla un misterio, de una flor libre en su caña Que le ha regalado el viento, para que cuide su alma Y bueno, no hay un misterio, de una flor libre en su caña ¡Gracias!